¡Al príncipe del amor! 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 Yo soy soltero, yo soy soltero, hago lo que quiero, yo soy soltero, hago lo que quiero. ¡Quando quiero! Cuando quiero, cuando quiero, cuando quiero Que no quiero, que no quiero Que no quiero cuando quiero, que no quiero No, no, no No, no, no No, no, no No, no, no Wow ¿Cómo estamos, señoras y señores? ¿Sí o no? ¿Lo seguimos haciendo, sí o no? Celebrando estas fiestas carnavaleras Provincia Aroma Y eso, Calamarca, qué bonito lugar Estamos compartiendo la magia musical junto a todos ustedes Señoras y señores, tenemos primicias, nuevitas, recién saliditas Para toda la linda gente que le gusta de nuestra música Vamos a compartir estos éxitos que están marcando una nueva historia musical Ahora sí, cuando quiera, márcalo Maestro Pipo Y esto es, sonido automán El príncipe, príncipe de A.U.R.S.E. Y el rey del rey del rey del rey del rey ¡Así! Seguidos conquistando Los mejores pinturías Para ti ¡Arriba! ¡Para más arriba! ¡Para más arriba! ¡Arriba! ¡Para más arriba! 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 Que me importa a mí, que tú no me ames Y me dan lo mismo, si me quedas, no me odias Y me parece que nuestro amor ya se terminó Y me dan lo mismo, si me quedas, no me odias Por mi parte este amor se terminó Que me importa a mí, que se manda por cualquiera Que tal, amores mal, amores bienes Solo el amor es que se triunfa Y por eso quiero tomar piedras ¡Viva! ¡Viva! ¡Arriba! ¡Arriba! ¡Viva! ¡Viva! ¡Arriba! ¡Arriba! Entonces Me da los mismos si me quieres a me odiar Por mi pared nuestro amor se terminó Me da los mismos si me quieres a me odiar Por mi pared la cadena se rompió No, porque tú te dejaste, no pienso estar que llorando Porque tengo muchos amores, a mi amén me están esperando No, porque tú te dejaste, no pienso estar que llorando No tengo muchos amores, a mi amén me están esperando No, porque tú te dejaste, no pienso estar que llorando No, porque tú te dejaste, que lo hartas, que llorando ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¡Sí! ¡Principes! ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! ¡Se va bailando! Yo quiero saber... ¿Dónde está la gente más chelera? ¡Bueno! La gente que se toma desde el viernes, sábado, domingo, lunes más le vamos a cascar, ¿sí o no? ¿Así estamos? ¡Sí o no! ¡Esa es la verdadera gente de aguante! Por eso yo quiero dedicarles esta canción a toda esa gente que les encanta compartir ¿Qué quieres? ¡Ay, chicos! ¡Esto suena así! ¡Sí! 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 ¡No! ¡Sí! 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 ¡Una güerecita! Votado con el vecino ¡Una güerecita! ¡Sí! ¡Sí! ¡Adiós! 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 ¿Qué están sufriendo? Solamente ya lo saben. ¿Dónde están? ¡Dónde están arriba! ¡Dónde están arriba! ¡Dónde están arriba! ¡Dónde están en ti! ¡Una huelecita, otra huelecita, una huelecita! ¡Bienvenida! ¡Dónde están arriba! ¡Dónde están arriba! ¡Suscríbete al canal! 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 Sí, 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 esto es una larga policial adhesiva del Príncipe del Amor. Sí, 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 sí. ¡Adiós! ¡Adiós! Veneno, veneno quisiera tomar veneno, 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 veneno quisiera tomar veneno. ¡Para qué? Para qué, las brillan las piedras que yo quisiera, traigo un vistazo de un descanso de un besito vivo. ¡Adiós! Veneno, veneno, quise a tomar veneno Veneno, veneno, quise a tomar veneno Para ti, para ti, a mi lleno te dojir Tres sonhetes en granos, en vista en gran duco yo Oye, Rodi, para ti, toma veneno Y nos ponemos una rica cervecita Quiero que llegara al avance Así Es un rock Proximadamente Fácil o sabor Sí Listo Acá de la príncipe Cerveza Cerveza Quisiera tomar cerveza Cerveza Paseña Quisiera tomar cerveza Traje, traje Así ya no sé Dijo Tracciones De amor Que puse Y nos ponemos una botella La caja La caja Mara Cris Tampoc Corno Da Proximadamente La caja Resurve Tasp worship De amor Car Cerveza Paseña Dijo Dijo Acá Paseña ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias definitely! Ya no puedes, ya no puedes, ya no puedes, ya no puedes Así bailamos, así gozamos Así bailamos, así gozamos Así bailamos, así gozamos Mueva, mueva la cintura, mueva Mueva la carrera, mueva Ay, qué rico, rico, rico Ay, qué rico, rico, rico Ay, qué rico, rico, rico De lo maroche, dale De lo maroche, dale De lo maroche, dale De lo maroche, dale Oh, oh, ay Ay, qué rico De lo maroche, dale Porque te quedes ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!